¡Suscríbete al canal! Espero que no se caiga Streamlabs como la última vez Todavía no sé qué pasó, todo estaba bien, todo parecía ir bien Pero decidió caerse y bueno Ni hablar Ni hablar, ni qué decir Estoy a punto de comenzar, solamente estoy poniendo los últimos ajustes Oh, muchas gracias Esos soniditos siempre indican que las cosas van bien Entonces, eso es todo, exacto Y estamos casi a nada Yo casi, yo casi Vamos, compu, coopera conmigo Excelente, es que quería agregar algo Que me acaban de enviar Ok Exacto Muy bien Muy bien, ya vamos para allá Uff, tantas cosas Hola amiguitos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Val Val Todavía hablando de cómics ¿Pueden creerlo? En medio de una pandemia Viérase Hola Rose Rosowski Flores Oliwi Ándale Ahora saludo Especial Letty Hola Val Fran Hola Val Hola, hola ¿Cómo están? ¿Qué tal Rose? ¿Qué tal Letty? ¿Qué tal Fran? Excelente Pues ¿Qué tal? Vamos a hablar de cómics El día de hoy estuvo complicado Porque Inicie curso escolar Y tuve algunos problemas Pero Logré superarlos A final de cuentas Todo Todo funcionó al final Y Bueno Quiero mencionarlo Aunque Aunque ya no me vea Pero Bueno Es cumpleaños de mi mamá Así que Felicidades mamá Super abrazo Eh Y justamente Venimos pues De ir a comer Y todo eso Entonces llegué corriendo así Uff Ok Entonces Un abrazote a mi mamá Ahorita la voy a ir a abrazar más Pero mientras hablemos de cómics Ok Entonces Ah también Bueno El día de hoy nos acompaña la selección musical de videojuegos Que también nos ha acompañado otras veces Y Pues el día de hoy vamos a ampliar un poco nuestro espectro de lo que hemos hablado acerca de dibujo Sé que estoy tomando como que el camino largo Sé que estoy tomando como que el camino largo Muy Muy parecido Lalo Labs Oh excelente amiguito Que estás jugando Tevin No sé No sé Es que son canciones que tienen para mí mucho significado ¿Saben? Eh Eh Se escuchaban como suspiros El último tema El tema de final fantasy Es decir Es como el tema que está incluido en cada uno de los juegos Agarra y dice Grabar un juego Pero en la vida real Este Y guau No fue genial Gracias Elena Entonces por eso también uso música de videojuegos O sea Si es más como también Eh Como convicción y todo eso ¿No? Eh Hola Italia Que barbaridad Hola hola ¿Cómo estás? Que barbaridad Hola Elena ¿Qué tal? Car Car ha llegado Hola Car Que barbaridad Muy bien Pues vamos para allá Ok Eh Acá Ok Muy bien El día de hoy nos ayuda a abrir la sesión Nada más y nada menos que El todopoderoso Mandrake el Mago Es una creación de Lee Falk Que pues también es un autor súper legendario De los cómics Sobre todo de De los primeros cómics Que existieron en forma Como tal Eh De hecho Hay muchos Sobre todo Historiadores Norteamericanos Que consideran Consideran Eh Mandrake El primer superhéroe Porque Ya tiene un poco de distancia Con las historias que existían Hasta ese momento Que eran de género pulp Sobre todo Policiacas O O O Cosas como de otro tipo No En cambio No Mandrake Pues tenía para empezar Enemigos fantásticos O Que tenían que ver con la magia O Otras cosas No Y El aparte tenía un Como Que un traje muy llamativo Y todo No Entonces Hay quienes creen O consideran Que Mandrake Es el primer superhéroe De todos los tiempos Creado en 1934 Tan solo unos años antes Que Superman Y que Batman Y que todo eso No Eh Mandrake Finalmente se convertiría En Un grupo de personajes No De donde son Eh Pues por ejemplo El fantasma Eh O posteriormente Incluso Este Ay Como se llama Flash Gordon Y Otros personajes más Y que después Absorbieron Otras compañías De cómic Porque Conforme La competencia Se hizo más fuerte Pues se quedaron Como que abandonados ¿No? Que onda amiguito Jagger Como estas Olis Pero y el fantasma Y Arsenio Si exactamente No Aparte la canción Y todo Del Del este Yo me acuerdo mucho De la caricatura Yo creo que ahí es donde Conocí a Mandrake En la caricatura De los defensores De la tierra Exactamente Amiguito Jagger Exactamente Los defensores Mandrake El mago Crea una ilusión Que a los enemigos Causa confusión Mandrake Si Me acuerdo Que barbaridad Se me hacían personajes La verdad Bien inútiles Pero bueno Pues son interesantes Es parte de la historia Del cómic Y Mandrake Pues resulta que Para bien o para mal Que creen Pues sigue existiendo O sea Fue creado En 1934 Pero continúan Saliendo historias Cómics Donde está involucrado El personaje Entonces Oh vaya Que cosas Muy bien Pues El día de hoy Quiero Hacer mención De que Regresa con nosotros El talentoso Colega Yomi A los patrónos Entonces Volvemos a hacer Un grupo numeroso Eric Lino Yomi Rosowski Yoga Muchísimas gracias Por su apoyo La verdad es que Es todo un placer Saber que cuento Con Pues con su opinión Con Con Pues el material Que les Paso Y que Cuando me dicen Que les gusta Y todo Pues la verdad es que Si es muy reconfortante Muchas muchas gracias Recuerden Amiguitos Pues sobre todo Si ven estos videos Por primera vez Pues Pueden apoyar La creación De estos mismos videos Si les parece Que son Buenos Si les gusta El contenido Puede hacerse Esa donación Desde un dólar Y a cambio Pues tienen Algunos beneficios Tengo tres niveles De apoyo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 En el nivel 3 Tienen privilegios De discord Y les comparto Ahí material Pues muy interesante Bastante 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 Bueno Ok Entonces Pues es la cordial Invitación A que le entren Al Patreono Al santo Patreono Pero bueno Sin más preámbulo Vamos a dibujar Esta vez La capitana Marvel Nos sugiere Continuar dibujando En el todopoderoso Clip Studio Paint Ok Pues A ver Vamos a Ir Para Acá Ok 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 Y Vamos A Ir Para acá Ahí está Ahí está Excelente Oh Que barbaridad Hoy está saliendo Todo Muy bien Y muy correcto Ok Pues tenemos El día de hoy Estos Conceptos Forma Estructura Silueta Vamos a pasarlos Para acá Para que estén Por aquí Presentes Espero Que no nos estorben Demasiado Ahí mero Ahí están Eh Bueno ya lo había mencionado En alguna ocasión Que Pues tengo en teoría En teoría Tengo experiencia En animación Yo realmente No soy un animador Eh Me ha dado Pues alguna vez Curiosidad Animar Pero Creo que Creo que es Demasiado trabajo No sé si ya estoy Más bien interesado En otras cosas Y animar Es todo un mundo Es complicado Pero A lo que voy Es que Hay mucha teoría Que si tengo Y que esa teoría Pues si la puedo Aprovechar Para Para entre otras cosas Apoyar la creación De los cómics Entonces El día de hoy Vamos a explorar Estos conceptos Eh Forma Estructura Silueta Ok Forma Pues es Obviamente La manera En la que Tu personaje Se va a revelar Ante los lectores Y puede ser Pues de varias formas ¿No? Puede ser desde Orejitas Puede ser desde Una capa ¿No? Pueden ser Varias cosas El La idea Con la Con la forma Es que tu personaje Pueda distinguirse De los demás Y esa forma Tiene que ver También con La manera Tal vez Arquetípica Que tiene Tu personaje De ser Por ejemplo Si es un vigilante Si es un villano Etcétera Ok Ya me estoy clavando Aquí con el Batman Pero algo así Es decir Todas sus características Que tiene Tienen que ser evidentes A la vista Ok En forma de un vaso De agua Si Exacto Poderes de los gemelos Fantásticos Actívense En forma de charco Híjoles Si Se me hacían bien inútiles Los gemelos Fantásticos Pero bueno Ya se ha visto en internet En estos días Que incluso Alguien anda Haciendo el pitch Para hacer una serie De los gemelos Fantásticos O sea Es así como The dude Por favor Deja que mueran ya Con dignidad Que se vayan Entonces Vaya Es más o menos La onda Por ejemplo Cuando Traté de De crear Por primera vez A Val Pues Más que nada Yo me concentraba En que fuera Una Una figura Muy Muy sencilla Y que Y que pudiera pasar Incluso Ciertamente Como Como un personaje Normal Yo Yo quería hacer Una especie De manejo Ahí Con la historia Y con la trama En donde El lector Creyera Al principio Que Val Era un personaje Sin nombre O incluso Sin importancia Hay unas Páginas En el primer Número de Val En el que Se sugiere Incluso Que Val Es Es un monstruo Que llega a atacar A esta chica Y que Y que Este Y que ella No tiene nombre O no tiene identidad No sé Si Si lo recuerdan Si Si han leído Los cómics Pero Bueno La idea es que yo Quería que pasara Desapercibida Que se viera Como un héroe Pero Sin Una Característica Muy particular Pero Conforme Avanza La historia Y conforme Ella va Ganando Experiencia Quería mucho Que fuera Como un videojuego Ya lo he comentado Antes Entonces Al subir De nivel Pues ella Iba a adquirir Características Y esas Características Eventualmente Pues iban a dar Personalidad A A A las cosas Que hacía O decía Etcétera Y por medio De esa búsqueda Pues El personaje Se iba a ir Completando En la mente De De los lectores Todo eso Tu Tu crees O sea Que barbaridad Eh Y Para mi Tenía como que Mucho sentido De acuerdo a la historia Porque También Pensé un poco En mi propia vida Y en la vida De las personas Que me importan Y todo eso O sea Realmente Lo que te define Pues son las Las acciones ¿No? Rash ¿Qué onda Rash Amiguito Mira esas líneas Peludas Saludos Saludos Rash Por cierto Rash ¿Qué pasa? ¿Por qué te descubren Cuando eres impostor? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando Amigo? Este No No quiero dejar Pasar la oportunidad Para recomendar Muchísimo El canal De mi amiguito Rash Rash ¿Qué pasa? Aquí lo tienen En el video Tal cual Está Con Ese mismo Nombre Tanto en Twitch Como en Facebook Como en otras Plataformas Entonces no se pierdan De seguir a alguien Bastante divertido Y que Se la pasa jugando Videojuegos Sobre todo Es muy divertido Ver como Se cae En el Fall Guys Y que empiezan Las groserías ¿Verdad amigo? Sí Está genial Saludos Rash Entonces Bien La forma Va a tener Que ver Con eso No solamente La manera En la que Dibujas Al personaje Sino Posiblemente También Lo que Diga Su Personalidad O los Aspectos De las Cosas Que dice O hace ¿No? Todo eso Influye A la hora De que Estás Hablando De tu Personaje Ok Nada Tengo un Rate De 90% Orale Que barbaridad O sea Una de dos Ah O eres Como esos Que suben Su video Y que le ponen Jugada De 600 De IQ Excelente Muy bien Amiguito A ver si Coincidimos Un día En el Among Us Ese si Lo corre Mi compu Bien Pues más o menos Entonces Forma Es Todos y Cada uno De los Elementos Que Componen A tu Personaje Desde Estructura Desde Las cosas Que tiene Encima La Ropita Ajá Obviamente Los colores Aunque Todavía No entro Precisamente A colores Las cosas Que va A decir Cómo Se Comporta Incluso Los personajes Que le Rodean Ajá Todo eso Es Importante Y va A influir En tu Personaje A todo Eso Yo le Llamo La Forma Forma Siempre Tenemos La idea De que Tiene Referencia A algo Visual Ajá Por ejemplo Si agarro Un mono Acá Ajá Pues La forma Podría Ser Forma De Esfera Y Ese Es El Personaje Yo Lo que Les Vengo Manejando Lo que Les Vengo Vendiendo Lo que Les Vengo Proponiendo Es Que La Forma Tiene Que Ver También Con La Personalidad Del Personaje La Personalidad Digo Si Gustan Saberlo Yo Considero Que Tiene Tres Puntos Importantes Y Este Uno Es La Personalidad Mental La Física Y La Sexual Ajá De Todo Eso Vamos A Hablar En Algún Momento De Echo Estoy Emocionado Porque Son Temas Muy Interesantes Acerca Del Arquetipo La Familia Universal El Camino Del Héroe Muy Importante El Camino De La Heroína También Y Que Se Distancia Tanto Del Camino Del Héroe Pero A Eso Llegaremos En Algún Punto Bueno Pero Todo Eso Tiene Que Ver Con La Forma Como Es Tu Personaje Más O Menos Eso Es Lo Que Se Contesta Si Nosotros Hiciéramos O Presentáramos Una Hoja De Modelo Por Ejemplo De Las Que Se Construyen Cuando Estamos Haciendo Diseño De Videojuegos O De Animación O Algo Así Aparte Tendríamos Que Ponerle Sus Características Escritas Visuales Más Evidentes Del Personaje Por Ejemplo Mechones De Cabello Largos Y Todo Eso Lo Vas Escribiendo Y Vas Indicando Donde Va O Por Ejemplo La Piel Pues Es Clara Pero Tiene Pecas Por Ejemplo Ah Pues Entonces Lo Escribes Y Lo Indicas Donde Es Eso O A lo mejor Pones Ah La ropa Que Trae Está Desgastada Y Tiene Agujeritos Ajá Entonces Todo Eso Igual Se Escribe A un Lado Del Personaje Como Característica Importante Y Se Pone Ahí Para Que Puedan Verlo Todas Las Personas Una Hoja De Modelos También Se Vuelve Una Referencia Para Todas Las Personas Que Están Trabajando Contigo En Una Producción En Un Desarrollo De Un Video Juego De Un Comic Entonces Ya Me Han Escrito Algunas Personas Por Ciertos Saludos En Youtube Y Que Me Dicen Que Están Desarrollando Sus Propias Ideas De Comic Y Que De Alguna Forma Pues Si Les Está Sirviendo Todo Esto Para Ponerse De Acuerdo Con Los Grupos De Gente Con Los Que Están Trabajando Entonces La Recomendación Sería Esa Si Tienen Personajes Con Forma Pues Va A Ser Mucho Más Fácil Trabajar Con Ellos Eso Involucra También Por Supuesto Las Vistas De Los Personajes Por Ejemplo Vista Frontal Por Supuesto Y Pues Vistas Posteriores Laterales Etc Lo Dibujé Muy Chiquito Ni Se Va Entender Pero Bueno Según Yo Esta Es Frontal Y Esta Es La Posterior Y Vamos A ver Todavía Más Cosas Acerca De Todo Eso Muchas Gracias Amiguitos Que Barbaridad Ok Entonces Bueno Ahí Está La Forma Tiene Que Ver Con Eso También La Forma Tiene Que Ver Con Los Pasos De Construcción Del Personaje Y Ese También Es Sobre Todo Aprovechado En Animación Es Decir Cómo Construyes A Tu Personaje Ok Sabemos Que Tiene Una Estructura Y Que Tiene Ciertas Cualidades De Dibujo Pero Cómo Llegamos A Esas A Esas Cualidades Entonces Si Vas A Ser Un Personaje Sería Por Ejemplo Ah Pues Mira Para Construirlo Necesitas Dibujar Tres Cabecitas Por Ejemplo Ah Por Metros De Estatura O Tantos Metros De Estatura No Vas A Decir Que Mide Tantas Cabezas Porque La Cabeza Se Vuelve La Medida Primordial Del Personaje El Canon De La Medida Entonces A partir De Esa Cabecita Tú Puedes Agarrar Y Decir Ah Bueno Pues Mi Personaje Va A Medir Este Cuatro Cabezas Por Ejemplo Ok Y Entonces Paso Uno De Construcción Por Ejemplo Ah Es Más Vamos A Utilizar Otros Colores Para Que Sea Más Claro Ok A Ver Paso Uno De Construcción Ajá Entonces Es Pues Obviamente Remarcar La Cabecita Ajá Y Hacer Las Figuras Básicas Que Ya Vimos En Las Sesiones Anteriores Por Ejemplo El Torso Ajá David Jagger Eso Es Todo Amigo Muchas Gracias Ajá Y Por Ejemplo Las Extremidades Aquí Me Estoy Pasando Directo A Las Patitas Ajá Y Por Supuesto Manitas Y Bracitos Y Mucha Sonrisa Porque A Mis Personajes Les Gusta Sonreír De Repente Ok Su Cuellito Entonces Todo eso Ajá Es Primero El Armado De Las Partes Básicas Que Necesitamos Para Que Tu Personaje Funcione Y Todo Eso Está Medido De Acuerdo A Las Cabezas Que Dijiste Por Ejemplo Aquí La Estatura Pues Es De Una Cabeza Estamos Desfasando Un Cuarto Hacia Abajo Y Acá Igual Un Cuarto Hacia Abajo Por Ejemplo Estoy Inventando Las Medidas Pero Es Para Que Veas Cómo Se Construye Ajá Luego Tenemos De Que La Cadera La Cadera Es Muy Pequeña Mide A lo Mejor Un Medio Pero Le Damos De Distancia Un Cuarto Con Respecto A Esa Tercera Cabeza Ok Fania Muchas Gracias Por Darle Like Al Stream Espero Que Te Guste Mucho Y Que Pues Sea Interesante Ok Entonces Bueno Más O Menos Así Es Como Tienes Que Sacando La Construcción Del Personaje Ahora ¿Cuál Sería El Paso Dos Vamos A Agarrar Otro Colorcito Ajá Paso Dos Sería Empezar A ver Cómo Mejoras La Estructura Del Personaje Parte De Lo Que Ya Vimos La Sesión Anterior Por ejemplo Dices Bueno Si Va a Tener Esa Estructura Y Todo Pero Se Me Olvidó Decirte Que Tiene Naricita Pero Así De De esa Manera Y Que Trae Ropita Que Trae Playerita Joel Gracias Amigo Eso Es Todo Pongan Las Rolas De Megaman Así Están Ya Van A Llegar El Ratito Saludos Amigo Webswing Exacto Si El Tema De Spider Man Si Le Cachaste David Jagger No Se Te Va Una Que Orvalidad Entonces Miren De Esa Manera Es Como Vamos Construyendo Al Personaje Este Podría Ser Un Excelente Paso Número Dos Indicar Por ejemplo En este Caso Ropita Y como Afecta Eso Al Personaje Ok Es Por eso Que No se Si han Visto Los Layouts De Animación Japonesa Generalmente Se Ven Llenos De Colores Y De Siluetas De Colores Porque Esas Son Las Indicaciones De Que Tiene Que Trabajar Cada Artista No Son Colores Exactos Sino Son Colores Por Zonas Entonces El Colores El Personaje Tiene Otros Colores La Sombra Para Que Vayan Viendo El Volumen Tiene Otro Color No Necesariamente Oscuro Etc Ajá Y por Supuesto Que Podríamos Tener Un Paso Tres En Lo Que Es La Definición Del Personaje Como Tal Es decir Ya Ya Es Algo Como Muy Específico Pero Por 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 Ejemplo Ay Es Que Estoy Eligiendo Un Colorcito Que Me Agrade Haber Morado Para Que Se Note De Los Demás Ahí Está Tres Paso Número Tres Sería Por Ejemplo Ah Es Que La Playera No Solamente Es La Playera Sino Que Tiene Un Estampado Ajá Ah No Ya Sé De Que Exacto Exacto Entonces Ese Estampado Pues Obviamente Tiene Que Ir Con Una Posición Y Todo Y Como Ves Todo Se Va Sacando De Acuerdo A Las Cabezas Porque Las Tienes Ahí Para Comparar Y Entonces Esa Esa Manera En La Que Se Van Sacando Las Medidas Por Cierto Que También En Este Paso Se Pueden Agregar Props Del Personaje Por Ejemplo Resulta Que El Val Siempre De Los Siempres Está Con Su Mochila Y No La Suelta Pero Ni Para Bañarse Ok Entonces Absolutamente Todo Eso Tiene Que Ok Bueno Entonces Este Este Paso De Esta Pantalla Que Vimos Es Casi Como El Mantel Del Vips Donde Dice A ver Amiguito Dibuja Avalen Tres Pasos Ajá Y Entonces Toda Esa Construcción Que Tiene Que Ver Con Estructura Esbozo Bocetaje Y Eventualmente Claro Forma Pues Es La Manda En La Que Percibimos Al Personaje En Su Forma Final Ok Bueno Más o Menos Ahora Para La Estructura Hay Algo Que Utilizan En Animación Y Que Se Me Hace Bastante Valioso Y Que Les Paso A Al Costo Probablemente Ya Lo Sabían Generalmente En Animación Dependen Por Supuesto De Los Principios De La Animación Y Que Son Varios Pero Hay Algo Que Me Interesa Sobre Todo Lo Que Es La Acción Secundaria De Los Elementos Es decir Cuando Un Personaje Digamos Como Este Personaje Tan Sensual Que Está Aquí Ajá Si Cuando Este Personaje Samus Tiene Un Movimiento Y De Repente Resulta Que Por Ejemplo El Cabello Llega Tarde A Ese Movimiento Entonces Cuando El Personaje Está A Toda Velocidad Pues El Cabello Va Hacia Atrás Pero De Repente El Personaje Se Detiene Y El Cabello Es Como Si No Se Hubiera Enterado Hasta Unos Segundos Después Como Si Tuviera Lag O Como Si Estuviera Usando Internet Explorer Y Entonces El Cabello Se Sigue De Largo Hasta 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 Se Detiene Ok Bueno Para Que Podamos Distinguir Esa Y Otras Cosas Más Necesitamos Definir La Estructura En Elementos Sólidos Y Elementos Susceptibles Al Cambio Como Es Eso A Ver Detente Ya Dijiste Un Montón De Cosas Bueno Lo Primero Es Primero Vamos A Dibujar Un Personajito El Que Sea Bien Contentote Perdón Por Siempre Dibujar Al Mismo Es Nada Más Para Que Este Sencillo El Asunto Y Pues Obviamente No Me Complique Tanto Ok Entonces Está Ahí Bien Contentote El El Bal Noten Como Siempre Me Dibujo Con Menos Barriga De La Que Realmente Tengo Con Unos Barazotes Bien Fuertes Ajá Bueno Más O Menos Este Ahí Está El Personaje Más O Menos Ahora Esa 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 A Ponerle Azulito Ahora En Azul Vamos A Poner Los Elementos Sólidos Ajá Y Los Elementos Sólidos Son Los Siguientes Mira El Lo vamos a poner en otra capa A ver Mejor Y esta Le bajamos la opacidad 30 Si 30 Ahí está Ahí está Entonces Elementos Sólidos Cabeza Ahí está Ese Ese es Un Elemento Sólido Ajá Luego Tenemos El Torso Pero No Todo El Torso Solamente La Caja Torácica Si Más O Menos Por Supuesto Que Cadera Muy Sensual Por Supuesto No Tiene Que Ser Tan Anatómicamente Correcto No se No se Preocupen Tanto Solamente Tenemos Que Distinguir En este Punto Si Es Sólido O Si No Lo Es Ok Y Aunque Sea Aquí Lo voy A dibujar Como Si Fueran Unos Pequeños Cilindros Los Bracitos Insisto No Es Tanto Como Construir Un Esqueleto Sino Simplemente Saber Donde Hay Elementos Rígidos Y Donde No Los Hay Sipi Ahora Todavía En el Rostro Es Válido Hacer La Sugerencia De Un Cráneo Ajá Simplemente Para que Sepamos Nuevamente Cómo Se va A articular El Personaje No Por Otra Razón Sipi Ahora Todos Son Sólidos Porque No Importa Que Ocurra Con El Personaje Realmente No Van A Modificar Su Forma Esos Elementos Que Lo Construyen Ok Ahora ¿Cuál Es La Diferencia O El Contrapeso A Estos Elementos Sólidos Los Elementos Suaves Y Susceptibles Al Cambio Me Gusta Más Llamarles Susceptibles Al Cambio Pero Bueno Vamos A Ponerles Suaves Suaves Entonces Los Elementos Suaves Serían Por Ejemplo El Cabellito En Este Caso Voy A Poner Que Son Las Orejas También Aunque Generalmente A Orejas Se Incluyen En El Cráneo Pero Vamos A Ponerlo Ahí Y Obviamente Las Coyunturas Por Ejemplo Abdomen Codos Y Eso Bueno Se Presupone Que Son También Partes Que Son Modificables Al Cambio Entonces Que Ocurre Que Cuando Estás Estructurando Al Personaje Esto Te Ayuda Para Saber Más Más O Menos Cómo Cómo Es Su Construcción Pero No Ese Es El Único Uso O Ventaje Que Vamos A Tener Voy A Hacer Un Nuevo Ledger Y Ahí Vamos Dibujar Dibujar Personajito Y Resulta Que Que Será Bueno Vamos A Decir Que Le Está Dando Mucho Aire Entonces Lo Dibujamos Primero La Estructura Que Es Sólida El Cráneo Es Más Vamos A Sugerir Que Está Entrecerrando Los Ojitos Aunque Eso No Es Necesario Y Está A Mejor Tapándose Un Poco Con Su Mano Porque El Aire Es Demasiado Intenso Y Está Tratando De Avanzar Así Que Ponemos El Torso Del Lado Y Está Tratando De Avanzar El Otro Brazo Está Como Hacia Atrás Ok Entonces El Elemento Sólido Está Resuelto Ahí Más O Menos Si Lo Alcanzas A Notar Y Ahora En Rojo Pondríamos Por Ejemplo Los Oídos Van Muy Para Atrás Casi No Se Nota Pero Están Hacia Atrás Y El Cabello Está Completamente Del Lado Ajá Ahora Con este Personaje Más o Menos Ya Vimos Los Principios Pero Obviamente Nos va A ayudar Más Un Personaje Que Tenga Por Ejemplo Un Cabello Más Largo O Una Capa O Un Elemento Que Sea Susceptible Al Cambio Y Que Sea Más Evidente Ok Entonces Vamos A Hacer Uno Nuevo Como Como Vamos Hasta Ahora Todo Bien A Ver No Personajito Un Treinta Por Ciento Ahí Está Entonces Ahora Vamos A Hacer Una Una Heroína Y Vamos A Resolverla Rápidamente Ah Por Cierto Les Paso Un Tip De Dibujo Este A Veces Es Más Fácil Resolver Cabeza Torso Manos Así En Ese Orden Extraño Cabeza Torso Manos Ajá Así Como Están Viendo Con Con Mi Propuesta Y Entonces Ya Es Más Fácil Plantear Los Brazos Porque Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Unir Las Manos Al Torso En Cambio Si Empiezas Haciendo Los Brazos A veces Es Complicado Porque No Sabes Dónde Va A Quedar O Que Va A Pasar Esta Vez Le Vamos A Poner Un Cabello Muy Largo Y Alborotado Ay Ese Pie Esecillo Ahí Está Más O Menos Mejor Y Que Más Le Vamos A Poner Así Nada Más Así Pechotes Claro Más O Menos Ok Ahí Está Un Bocetín De Personaje Nada Más Entonces Vamos A Hacer Otra Vez Lo Mismo Ok Vamos A Indicar En Azul Los Elementos Rígidos Ah Pero Un Azul Más Fuertecillo A Ver Este Así Mejor Ok Cuencas De Los Ojos Porque Este Es Como Que El Esqueleto Ajá Vamos A Bajarle Todavía Más Aquí La Opacidad 10% 10% Si Para Que Se vea Mejor Entonces Ahí Está Obviamente En las Chicas El Pecho Es Elemento Susceptible Al Cambio En los Chicos No Porque Bueno A menos De que Ya Tengamos Ciertas Características Pues Ya Tendríamos Men Boobs Pero Pero Si no Pues No Perdón Me fui Me fui Gacho Pero Bueno A veces Me pasa Ahí está Más o Menos Ok Obviamente Se vale Economizar O sea Una vez Que Ya Tienes Definidas Definidos Estos Conceptos Es Válido Ahorrarte Algunos Pasos Ok Lo Permito Entonces Ya Que Tenemos Esa Estructura Sólida Entonces Ya Podemos Empezar A Definir Que Va A Ocurrir Con Los Elementos Susceptibles Al Cambio Por Ejemplo En Rojo Son Las Partes Con Suaves Digamos Que A A Ver Dice Mi Amiguito David Jagger Dice Tiene Cuatro Frames Pero Solo Tres Son Hitbox De 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 Me Quiero Comprar Una Una Este Hitbox Justamente Se Les Llaman Los Controles Que No Tienen Mando David Dice Justo Así Nos Dijo Van Que Podemos Resolver Las Manos O La Acción Con Otros Personajes Flotando Así Si Si Es Que Así Es Más Fácil Entonces Vamos A Decir Por Ejemplo En Este Ejemplo Ejemplo Número Uno Que El Personaje Acaba De Salir Del Agua Ajá Entonces Obviamente El Cabello Pues Está Todo Todo Así Y Cubre Al Personaje Por Ejemplo Podríamos Ponerlo Así Ajá Más O Menos Y la Ropa Colgando Vamos Ponerle Esto Multiplicar Ahí Está Mejor Ok Luego Otro Hace Mucho Viento Incluso Estoy Exagerando El Cabello Ya Un Bueno Ropa Ajá Que se Vea Muy Muy Exagerado Si Entonces Ya Tenemos Dos Opciones Ahí A pesar De Que Tenemos La Misma Estructura Ajá Normal Otra Vez Andale Sipi Tenemos Ese Tenemos Este Ajá Ahora Esas son Las guías Y Ahora Vamos a Definirlas Porque no Entonces Vamos a Hacer Nueva Pero Ahora Con un Color Oscuro Y Y Primero Vamos a Resolver Este Vamos a Bajarle Un Poquito La Opacidad Cincuenta 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 Y este También Le vamos A Poner Cincuenta Perfecto Ahí Está Entonces Vamos A Definir Al Personaje Acabo De Salir Del Agua Así Que Obviamente Pues Está Súper Escurriendo Pero Noten El Cabello O sea Estamos Haciendo Así Como Que Y Le ponemos El Ojito Así Como De Que Demonios Como Que No Le Gusto El Chapuzón Ahora Este Es Un Ejemplo Pues Puedes Decir A lo Mejor Bueno Pues No Es Tan Complicado De Imaginar Pero Finalmente Eso Es Justo Lo Que Ocurre En Los Comics Que Muchas Veces Se Nos Olvida Todo Esto Y Dibujamos Al Personaje Como Si Siempre Estuviera Igual Como Si Nunca Le Pasara Nada En Cuanto A Los Elementos Del Clima O De O De Las Cosas Que Le Rodean Como Si Nunca Tuviera Cambio Entonces Este Pues Eso Le Quita Mucha Veracidad Al Personaje Y Por Supuesto Charquito En Un Charco De Agua En Un Oso Perezoso Ay Si Los Camelos Fantásticos Me Chocaban Pero Por Alguna Causa Sus Uniformes Me Gustaban Saben Osea Se Veían Como Raros No Se Como Entonces Ahí Tenemos Otro Vamos A Remarcar La Otra Posibilidad Con El Otro Cabello Lleno De Aire Exacto Mira Nada Más Exacto Así Más o Menos Si En Animación Todo Esto Es Básico Osea Es De Lo Primero Que Se Le Comenta A Los Alumnos Pero En Comic Nunca He Visto Que Alguien Hable De Este Tipo De Cosas O Se Pasan Por Alto Como Que Se Presupone Así Como De Que Ah Si Pues Cuando Tengas Aire Pues Le Vas A Poner Aire Pero Pero Pues No No He Visto Que Alguien En Especial Lo Lo Platique Tanto Un Montón De Cabello Y Obviamente Reforzamos Todo Eso Pues Con Rayitas Puras Rayitas Ajá Podrías Aumentarle Obviamente Líneas De Viento Y Todo Eso Pero Pues Pues Básicamente Es Lo Que Lo Que Ocurre No Mundos De Modi Que Un Amiguito Como Estas Saludos Saludos Mi Buen Amigo Aurelio Cruz Un Abrazo Este Pues Más O Menos Ok Entonces Para eso Nos Ayuda Bastante Tener Esa División A La Hora De Estar Haciendo La Estructura Del Personaje Línea Azul Sólidos Línea Roja Susceptibles Al Cambio A veces Se utiliza Esa guía De colores También Para otro Tipo De Cosas O sea Por ejemplo Antaño Antiguamente Incluso Hasta Se utilizaba Pues Para Más o Menos Indicar Que Un Objeto Por Ejemplo No sé Digamos Una Pelota Y Hacia Donde Se Va Mover Pues Lo Pongo En Rojo No Y Todos Esos Frames Este Pues Como Este Se van Modificando No Y Pues Bueno Eso Era Una Manera En La Que Se Hacía Digo Era Porque Hoy en Día Pues Todo Esto Se Resuelve Con Software Entonces Pues Ya Ahorita No No Tiene Tanto Caso Pero Antes No Era Raro Que Pudiéramos Ver En Un Estudio De Animación O Algo Así A Todos Los Animadores Con Un Bicolor Precisamente Para Dibujar De Esa Manera Ok Bueno Ahora Eso Fue Más o Menos La Estructura Ahora Ahora Para Hablar De Silueta Pues Un Poquito Pues Un Poquito Resaltar Lo Obvio Que Los Personajes Pues Obviamente Se Van A Ver Interesantes En General Con Todo Lo Que Hemos Mencionado Voy a Dibujar Un Personaje Un Poquito Más Más Detallado Pero No Tanto Queremos No Queremos Que Pase Tanto Tiempo Ok Ok Más Más O Menos A ver Vamos a Ponerle Así También Cuando Dibujo Hago Ruidos Así Que No Es Solamente Porque Estoy Haciendo Stream Me La Paso Haciendo Ruidos Un Montone ¿Ustedes Hacen Ruidos Mientras Dibujan O Dibujan En Silencio Si Si No Se Val Son Demasiadas Preguntas Va A Venir En El Examen O Que Más O Menos Si La Cosa Es Resolver Todo Muy Rápido Casi No Me Agrada Tardarme Cuando Estoy Dibujando Más O Menos Mira Nada Más Cuanta Sensualidad Ahora Con lo Siguiente Que Voy A Decirles Que Es La Parte De Silueta Pues Obviamente Nuestros Personajes Van A Tener Una Cantidad De Interés De Acuerdo A Lo Que A Lo Que Puedan Demostrar Visualmente Hablando Ajá Entonces Si Nosotros Tenemos Un Personaje Como Este Pues Yo Sé Que Se Ve Muy Bien Y Se Ve Muy Sensual Y Todo Pero Probablemente Pues 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 Talvez No Parezca Tan Interesante Entonces Necesitamos Pensar En Cómo Podemos Agregar Algo De Interés Por Medio De Lo Visual Ajá Entonces Bueno Se Vale Se Vale De Todo O sea Realmente Aquí No Hay No Hay Algo Que No Se Pueda Hacer No Entonces Por Ejemplo Le Voy A Poner Orejas De Conejo Porque No Unos Lentecillos Que Se Vean Geniales Mira Nada Y Entonces A Pesar De Que Se Ve Super Seria Aquí Todos Van A Decir Oh Pero Porque Tiene Orejas De Conejo Que Barbaridad No Resulta Que Le Ponemos Un Cabello Exageradamente Largo No Que Eso En Los Animes Se Da Bastante Joel Dice Nada De Ruidos Si Es Que Creo Que Depende Hay Veces Que Ni Modo Mucho Ruido Y Hay Veces Que No Tanto Cuando Doy Clases Generalmente Tal Es Como Ahorita No Lo Se Eh De Repente Pues Si Tengo Que Estar Able Y Able Y Bla 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 Entonces Eh Creo Que Estoy Un Poco Acostumbrado A Ambas Cosas Bueno A lo Que Voy Con Todo Lo Que Estoy Proponiendo Todo Lo Que Estoy Dibujando Es Que Tu Personaje De Alguna Manera Tenga Modos De Identificarle No Solamente Por Las Cosas Que Traigo Por Los Rasgos O Por La Forma Sino También Por La Silueta Que Crea Y Esa Silueta Tiene Que Ser Evidente De Muchas Maneras La Visual Por Supuesto La Forma De Ser Por Supuesto Etc Pero Me Refiero También Cuando El Personaje Tiene Que Contrastar Junto Con Su Entorno Ok Entonces Si El Personaje Como Este Pues Tiene Orejitas Y Siempre Está Así Y Esa Va Ser La Base A Lo Mejor Entonces Cuando Cuando Digamos Estamos Hablando De Que El Personaje Descubre Alguien No Descubre A Un Maloso Entonces Este Maloso Está Así Súper Sorprendido No Así De Que Me Atrapaste No Ay A ver Si Lo Puedo Dibujar Más O Menos Bien Está Como Del Lado El Personaje Aquí Y Y Lo Descubrieron No Estaba De Estaba Como De Espaldas No Más O Menos Y Así De Oh Que Demonios Pasó No Y Y Entonces Digamos Tenemos Aquí La Típica Pared De Ladrillos Vamos A Dibujarlos Más O Menos Bien Digo Es Un Sketch Pero Que Se Diga Que Que Medio Sabe Algo De De Perspectiva Caray Ah Por Cierto Ya Mero Llegamos A Perspectiva Aguas Entonces Si Nosotros Aquí Dibujamos Por Supuesto La Silueta Del Personaje Más O Menos Tenemos Lo Que Es La Forma De La Cabeza Que Pues Es Redonda Por Supuesto En Contraste Con El Personaje Que Está Aquí Pero Las Orejas De Conejo Entonces Ya Al Ver Las Orejas Ya Sabes Que Es La Justicia Algo Así Más O Menos Y Obviamente Todo Esto Pues Va A Estar Sombreado Eso Me Refiero Con Silueta También Esto Ayuda Para Cuando Estás Dibujando A Personajes En Contra De Una Multitud O Este O Simple Y Sencillamente En Una Conversación O Algo O Si Tienes A Tu Personaje Y Que Digamos Está Está Tratando De Llevar A Cabo Una Conversación Y Está Tratando De Comprender Que Está Pasando Entonces Por Ejemplo Está Pensando Tratando De Resolver El Caso Y Está Así Como De Y De Repente Este Tienes Que Dibujarlo En Una Escena Y Las Orejas Entonces Eso Ayuda Bastante A A Decir Que Onda Con El Personaje Donde Está Que Está Ocurriendo Que Tipo De Pensamientos Puede Tener Y De Acting Y Por Ejemplo Aquí Hay Otro Personaje Y Este Personaje Está Tratando De Explicarle No Así De No Es Que No Es Así No Por Ejemplo Este Ay Es Que Dibujado Es Más Fácil Pero Me Tardo En Dibujarlo Así De No Es Que De Verdad Yo No Fui Algo Así No Yo No Fui Yo No Soy El Impostor Y Entonces El Personaje Aquí Lo Está Pensando Así De Ajá Entonces Bueno Eso Nos Ayuda Mucho La Silueta Y Entonces A la Hora De Que Estamos Haciendo Ya Concretamente Los Layouts De Las Viñetas De Nuestro Comic Es Ahí Donde Esto Se Va A Poner En Acción Y En Juego Porque Por Medio De La Silueta Vamos A Poder Revelar Más Fácil Lo Pista Pista Interes Interesante No Entonces Tenemos Otra Vez Como Que Esta Silueta No Y Las Orejas De Conejo No Sé Por Qué Hoy Quise Hacer Orejas De Conejo Es Que Me Imaginé Una Chica Como Onda Investigadora Algo Así Como Si Fuera Scully De Los Expedientes X Pero Con Orejas De Conejo Qué Te Parece Qué Tal Puede Funcionar O No Entonces Miren En Tan Solo Unos Segundos Gracias A La Silueta Pues Ya Tenemos Un Planteamiento Más O Menos Claro Acerca De De Cómo Quedaría El Layout De Este Cuadro En Particular Ok Más O Menos Esa es la Manera Más O Menos De Resolver Comics También Rápido Porque Pues Vaya No Es Que Yo Sea Muy Veloz O Que Nadie De Los Que Hace Comics Es Que Sean Muy Veloces Sino Que Ya Vas Muy Concentrado En Cierto Tipo De Cosas Que Tienes En Cuanto A La Forma La Estructura Y La Silueta Del Personaje Y Es Más O Menos Lo Que Les Estoy Proponiendo El Día De Hoy David Jagger Dice No Es Exactamente Solo Cuando Dibujo Pero Si Tengo Un Ruido Cuando Va Bien O Con El Que Dalia Dice Yo Quiero Ver Perspectiva Ah Si Ya Llegaramos A Perspectiva Yo Creo Que En Una Pero Si Ya Todos Estos Meses Que Vienen Ya Van A Ser De Puro Dibujo Es Tu Furro Si Pues Si Lo Voy A Decir La Verdad Los Furros Cada Vez Me Desagradan Menos Debe Ser Por La Edad O Algo Así Ah Que Onda Amiguito Jorge Pérez Alba Saludisimos Excelente Animador Que Nos Visita El Día De Hoy Muchas Gracias Por Darle Menos Ahí Está Todo Planteado Más O Menos Dominado Al Personaje En Su Forma Su Estructura Y Su Silueta Vamos A Empezar A Jugar Con Él Y Con Su Desempeño Escénico Ajá Y Esos Son Los Temas Futuros Desempeño Escénico Y La Próxima Sesión Vamos A Ver Poses Recurrentes Ok Entonces Más O Menos Ahí Estuvo Es el Planteamiento Que Tenemos Por Ahora Amiguitos Que Tal Que Barbaridad Bien Pues Antes De Continuar Vamos A Claro Vamos A Los Comerciales Está Mi Tienda Tienda En Línea Ya Lo Saben Lo Han Escuchado Antes Está En Etsy.com Diagonal Shop Diagonal Valerio Vega O Bien Store Punto Valerio Vega Punto Com O Simplemente Me Pueden Escribir Y Les Mandamos Lo Que Deseen A A Pasar De La Pandemia Pues Están Llegando Las Cosas Así Que No Desesperen Justamente El Día De Hoy Me Alegre Bastante De Que Un Paquete Que Envíase Un Rato A Estados Unidos Pues Ya Está Por Fin A Son Poses Recurrentes Que Demonios Con Las Poses Recurrentes Val Por Favor Dinos Que Son Poses Recurrentes Bueno Pues Todo Eso Lo Veremos El Hoy Que Día Es Martes Ah Si El Jueves Claro El Jueves Ok Jueves Ocho De La Noche Por Este Mismo Canal Ok Y Bueno El Día De Hoy Hay Ejercicios Muy Bonitos Quiero Presentárselos Por Ejemplo Por Ejemplo Me Dio Mucho Gusto Ver Lo Que Ha Avanzado Nuestro Amiguito Bueno Aquí Lo Firmó Como Abraxas Aquí Presente Y Miren Nada Más Son Avances Que Ha Tenido En Clip Studio Paint Por Cierto Grandes Avances Excelente Amigo Muy Muy Bien Aparentemente Según Nos Cuenta Todo Lo Ha Avanzado Pues En Estas Sesiones Entonces Se Agradece Bastante El Interés Y Pues El Seguimiento De Cada Sesión Que Barbaridad Muchas Gracias No No Pierdan La Oportunidad De Comentar Porque Porque Es Es Gran Incentivo Para Los Que Participan Escuchar Algún Algún Comentario Al Respecto De Su Propuesta Saz Exactamente Si Yo Sé Que Eres Tu Amiguito Pero Me Gusta Mucho El Nombre De Abraxas Es Como Tu Identidad De Artista Por Decirlo Así Abraxas Que Delicia Muy Bien Pues Buen Avance Por Cierto En El Clip Studio Paint Muy Bien Veamos También Mi Amiguito Lino Ya Me Había Mandado Desde Hace Un Tiempo Este Comic Que Hizo Fue Nuestro Primer Ejercicio Y Aunque Ya Lo Antes Lino Me Comentó Que Tomó Varios Caminos Antes De Decidirse Por Este Entonces Que Por Eso Se Tardó Tanto En Entregar Pero Bueno No Es Necesario Presionarse No Se Preocupen Cuando Entreguen Los Ejercicios Está Perfecto Ok A A Ver Algunos Comments Dice Joel Andrés Si Es Un Dios Nórdico Oh Excelente Si Me suena Mucho La verdad Es que No Alcanzo A Recordar Bien Bien Exactamente A que Se Refiere Pero Recuerdo Haber Visto Ese Nombre En Algún Lado De Onda Ciencia Ficción Y esas Ondas Abraxas Pero No No Recuerdo Exactamente Donde Es Que Mi Memoria De Teflón David Jagger Dice Uff Buen Fondo Gran Avance Excelente Amiguito Lino Dice Me gusta El globito De Manita Grosera Ah Si Que Barbaridad También También Lo noté A ver Veámoslo Una vez Más También Me recordó A la Manita Esta De Boba Esponja Cuando van Al mundo Del Guante Se Acuerdan Y Que Van A A A Estas Aguas Donde Está Todo Muy Profundo Y Oscuro Y Que Hay Animales Raros Pero Bien Continuemos Con Nuestro Amiguito Lino Entonces Aquí Está Su Comic De La Piedra Y Voy A Leerlo Porque Probablemente En Tu Pantalla Se Ve Muy Chiquito Sobre Todo Si Lo Están Viendo Pues En Celular Ok Dice Desde El Firmamento Lo Puedo Ver Escapando Del Tormentoso Paisaje Aún En Este Valle De Sombras Donde El Viento Cae Imparable Donde El Viento Cae De Bruces Frente A Las Más Grandes Piedras Entre Ellas Puedo Ver Sus Crudas Estrías Remitiendo Tanto A Mis Propios Deseos Que Mientras Más Me A A Ellos Más Rápido Puedo Comprender Que No Podré Verlos Concretarse Tan Solo Suceder Y Me Acerco Más Cada Vez Más Hacia Abajo A A Ese Lugar A Ese Objeto Y Sus Grietas Que Hará Todos Mis Sueños Realidad Excelente Y Ya Este Es El Fin Muy Bien Como Vieron Vieron Amiguitos Que Ver Validad Ya Que Estás Por Aquí Lino Me Gustaría Mucho Si Te Aparece Bien Si Nos Cuentas Un Poco Acerca De La Técnica Pues Para Que Quede Registrado En El Video Porque Me Parece Que Es Este Bueno Me Parece Adivinar Que Es Pero Mejor Coméntanos Joel Dice Gnóstico Es De Origen Mesopotámico O Algo Así Excelente Me Gustan Mucho Es Esos Nombres En General Como De Culturas Antiguas También Bueno Ya Les Comenté Que De Eso Salió Val Pues De Hacer Una Breve Investigación Acerca De Muchas Culturas En Google David Díager Dice Del Mundo Del Guante También Lo Pensé En Si Claro El Mundo Del Guante Lino Tori En Abraxas Aparece En El Libro De Demian De Hermann Gess Probablemente De Al Abismo Rocoso Rock Bottom Esta No Es Una Oscuridad Normal Es Una Oscuridad Profunda Si No Que Bello Episodio No Puedo Entender Tu Acento Perdón Me Proyecto Pero Es que Es Bob Esponja Joel Dice Exacto Lino Viene De Damián Que Es Una Referencia De Los Gnósticos Fueron Con Plumones Sharpie Ah La Técnica Lino Nos Está Comentando Fueron Plumones Sharpie Con Estilógrafo Y Un Poco De Edición Digital Pero Muy Poco Oh Excelente De 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 No Habría Adivinado Que Tiene Edición Digital Oh Excelente Genial Muy Bien Amiguitos Pues Cómo Vieron Este Comic Comic Me Gusta Bastante Por Cierto Y Es Algo Muy Inusitado Que Desarrollen Un Comic Tan Grande De La Piedra Parte De Esto Es Culpa Mía Porque Yo Les Sugiero Que Sea Una Página Pero Pero Me Encanta Que Hayas Dado Un Paso Extra Lino Y Pues Que Que Tengamos Un Comic Completo Muchas Muchas Gracias Amigo Muy bien, y miren nada más Que genial La sesión anterior Tuvimos algún problema con Streamlabs y se cayó Hasta el suelo el stream Prácticamente como si estuviéramos jugando Fall Guys, o como si fuera El expulsado Pero miren Kar se tomó la super Molestia, atrevimiento La osadía De colorear su propuesta Que hizo la sesión anterior Y está genial Acerca del juego Popular que todos los chicos Populares en la escuela juegan Among Us Excelente, por cierto Estoy haciendo apenas el grupo Ahí en mi Discord, pero pues estamos Ahí haciendo un grupito para jugar Among Us A ver si coincidimos En algún momento, entonces Si no están en el Discord Pues nada más echenme un mensajito Y les paso la invitación al server Ok Lino dice Y todo lo hice viendo las clases de Val Wow, excelente amigo Que barbaridad Que barbaridad, genial David Diager dice Yo hace un rato leí un manga De Boichi El mismo de Dr. Stone Que era sobre el gnosticismo Oh, sí, sí Bastante, bastante Oh, sentí el enojo De su personaje Hasta acá El de Kar Sí, no Que barbaridad El negro me mató Que barbaridad No, es que bueno Luego se pone muy intenso El Among Us Bien amiguitos Así estuvieron los ejercicios El día de hoy Muy guapos Muy bonitos Muy geniales Muchas gracias La propuesta que les hago El día de hoy Es un poquito ñoña Pero es que Híjoles Que barbaridad Yo me quedé mucho En el viaje De que Las revistas Antiguas Llamadas Wizard Que eran de cómics Pues tenían una sección Llamada Last Stand Y en donde se proponía Que dos personajes Se enfrentaban Y solamente había Un ganador Ajá En mi server En Discord Estamos llevando a cabo La votación Por si quieres participar Es simplemente Pues Pues para divertirse Ajá No va a pasar nada Realmente Pero bueno Les vengo proponiendo Si les parece bien Como ejercicio De dibujo Pues Les invito A que decidan Quien gana Dibujando Al vencedor Ok En esta ocasión No se si se repita Otras veces Espero yo que si Tenemos a Iron Man El amigo Iron Man Contra el amigo Batman Entonces Quien va a ganar Ustedes Lo deciden Conocen La revista Wizard La conocieron Conocieron Esa sección De Last Stand De repente Estaba muy rara Este Por ejemplo Last Stand Que hubo De Botargas Eso estuvo raro Pero bueno ¿Alguna vez Leíste la revista Hero? Si por supuesto Si 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 También legendaria No se También ya tiene Rato de no existir Y luego hubo Una nueva revista Que era por el estilo De la Wizard Pero Que de hecho Conocí esa revista Gracias a mi amiguito Alonso No me No recuerdo Si es solo De DC Comics Y también Muy buena Muy muy buena Porque la Wizard Era buena Pero de repente Era muy tendenciosa Pero me encantaban La sección De Casting Call Por ejemplo Me encantaba El Last Stand Y por supuesto El Basic Training Que pues de hecho Era muy bueno El Basic Training Básicamente ponían A alguien de la industria A que te enseñara Algo de Comics Ya sea de dibujo De color De tintas De teoría De pues de algo De construcción De personajes Y de repente Se ponía Bastante bien Bastante bien Hola Gunpod De Italus Que tal Que tal Espero que disfrutes El stream Saludos Pues como ven Les invito A que participen En el Last Stand En el server Es votando O bien Como ejercicio Pueden dibujar Al vencedor Muy bien Pues vámonos A los comentarios Wow Que tal Amiguitos Como vieron Que tal Todo Como estuvo Como van Sus dibujos Lo lograron O no lo lograron Como vieron El tema De hoy Interesante No interesante Que onda Con el color azul El color rojo Servían para eso O sea Que usé Mi bicolor Mal Todas estas veces O que demonios Lino Torian Dice Recientemente Han salido Revistas Que son Más que nada Promocionales De cada compañía DC Nation Y Match Plus Probablemente Es DC Nation Aunque la verdad No lo recuerdo Ahí las tengo Pero tendría que Que buscar En el En el librero Entonces Uff No 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 Ese librero Tiene como Demasiados Comics Creo que si Tengo demasiados Y eso que me Desecho de un montón Pero bueno Amiguitos Como vieron Como 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 estuvo Su avance De dibujo Muy completo El tema Gracias Amiguito David Jagger Gracias Gracias Si Eso de las Estructuras Cuando lo dejo A mis alumnos De animación Generalmente Vienen esas Dudas De Que tanto Dibujas En azul Y que tanto En rojo Porque hay Algunas cosas Que Que no quedan Claras Sobre todo Cuando son Personajes O muy Complejos O que No tienen Una estructura Normal Por ejemplo Que pasa Con un personaje Tipo Kirby No ya Kirby No Si no Ya saben Kirby Que Que dibujarías De azul O que dibujarías De rojo De Kirby O que tal Un personaje Que sea Como Tipo Gelatina Y que no Tenga una Forma Definida Pues Como Como lo Dibujas Que Es rojo Y que Es azul Bueno Para fines De animación Lo que se Sugiere Es que De todas Formas Hagas Una Estructura Interna Aunque En el Exterior El Personaje Pues No sea Tan Definido Pues Que Más o Menos Trates De Respetar Una Estructura Interna Y Que La Misma Va A Ir Studio Paint Clip Studio Paint Puede animar Pues Te ayuda Mucho Más A Tener Estas Estructuras Y Que Se Puedan Riguear Riguear Pues Es Para Hacer Los Dobleces De Cada Una De Las Partes Del Personaje Y Que Puedas Crear Movimiento Más O Menos De Eso Se Trata Ojalá Hubiera Sabido Más De Mi Bicolor Antes Bueno Yo Creo Que No Veo Yo Un Bicolor Desde La Primaria O Algo Así Pero Bueno ¿Por qué Pedían Bicolores? ¿Se acuerdan? En la Primaria Pedían Bicolores ¿Para Qué? Era Raro Fernando Ahora Nos Sigue Excelente Muchas Gracias Espero Que Te Gusten Estos Streams A veces Son Más Serios Y A veces No Tanto Bueno El Día De Hoy Nuevamente Perdón Por Repetir Tanto No Me He Sentido Muy Experimental Desde Que Tuve Ese Encuentro Desagradable Con Una Cerveza Así Que Le Estoy Apostando A Algo Más Pues No Sé Me Gusto Bastante Minerva Pues Saber Nos Patrocinarían Minerva Que Barbaridad Wow Muy Bien Amiguitos Algún Comentario Final Si no Pues Para Ya Irnos Con Nuestras Mamás Este Si es Que Bueno Lo Deje Al Principio Del Stream Lo Vuelvo A Repetir Para Los Que Llegaron Tardes Bueno Hoy Es Cumpleaños De Mi Mamá Entonces Felicidades Mamá Aunque No Veas Estos Streams Yo Te Felicito Desde Aquí Para Hacer Los Márgenes Eran Los Bicolores Ah Si No Bueno Lo Detesto Ahí Solo Un Sabor De Minerva La Verdad Es Que No Lo Sé Supongo Que Debe De Haber Más Pero Por Lo Menos Esta Es Stout Lo Lo Me Gusta Bastante Porque Es Mi Tipo De Cerveza Preferida También Hay Una Pero Bueno No No La Envasan O No La Distribuyen De La Cervecería Hércules La Que Le Llaman Macanuda También Es Como De Tipo Stout Y También Me Gusta Bastante Solamente Que Si Tiene El Grado De Alcohol Bastante Más Alto Y No No Podría Dar Clase Pero No Se Si Haya De Más Sabores O Tipos Joel Dice De Hecho Abraxas Es Un Personaje De Marvel También Me Suena Pero No Lo Ubico David Jagger Una Felicitación A la Señora Mamá De Val Excelente Le Pasaré Tus Buenos Deseos Muchas Gracias Muy Bien Amiguitos Pues Está Bien No Se Preocupen A Dibujar Felices Trazos Espero Que Les Haya Gustado Mucho La Sesión Más O Menos Hablamos De Algunas Cosas E Iremos Avanzando Más Como Ven Se Va Volviendo Como Que Un Acumulado Ajá Es Decir Ya Vimos Algunas Cosas Muy Básicas Muy Sencillas El Día De Hoy Ganó Complejidad Y Así Va A Ir Escalando En Algún Momento Vamos A Llegar A Perspectiva Y A Plantear Una Escena Completa Como Debe De Ser De 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 Trabajar Y Ya Pero Ustedes No Hagan Lo Que Yo Ustedes Si Hágan Lo Bien Entonces Saldrán Las Cosas Mejor Muy Bien Amiguitos Pues Muchas Gracias Todo Un Placer Estar Con Ustedes Yo Soy Nada Más Y Nada Menos Que Val Y Vayamos Por Pastel Jorge Amiguito Como Estas Para La Otra Si Llego Temprano Está Muy Cool Val Excelente Si Muchas Gracias Por Cierto Me Tomaré Tu Comentario Para Comentar Algo Este Todos Estos Videos De Todas Formas Una Vez Terminados Yo Subo Todo Esto A Youtube Entonces A Mi Canal De Youtube Ahí Están Todos Los Episodios Anteriores Por Si Se Los Pierden Se Supone Que Se Para Contenido Más Pues Como Que Estás Scrolleando Y Vas Viendo Y Todo Eso No Pero En Youtube Ahí Ya Se Quedan Y Pues Pueden Ser De Consulta De hecho Hay Mucha Banda Que Me Está Viendo En Youtube Saludos Youtube Y Como Que Prefieren Ver A su Ritmo Los Videos Así Con Sus Respectivas Pausas Y Todo O También Como Me Han Dicho Que Le Hacen Lo Ponen Al Doble De Velocidad Para Escuchar Rápido Y En vez De Que Duren Así Como Que 14 Horas Ya Duran Un Ratito Muy Bien Amiguitos David Jagger Adios Adios Amiguitos Los Quiero Mucho Pásenla Bien Cuídense Mucho Por Favor Del Covid Que No Les Ganen Las Ansias De Ver A Los New Mutants Pues Traten De Pasarla Bien De Ser Felices Estos Son Tiempos Difíciles Pero No Se Dejen Amilanar Ok Y Si Pueden Pues Lean Un Comic Muchas Gracias Y Hasta La Próxima